La samba se pasea con la batería Lando, samabalando Lando, samabalando Lando, samabalando Lando, bailando Se pasea para que navean Lando, samabukuru Alonia, alonia Alare, kore Menore, gente Lando, samabukuru Coyo, kore, kore, kore Lando, samabukuru Lando, samabukuru Coyo, kore, nando Lando, samabukuru Coyo, kore, kore Coyo, kore Lando, samabalando Lando, samabalando Lando, samabalando Lando, samabalando Lando Percusión viste Lando, samabukuru Lando, samabukuru Coyo, kore, kore Lando, samabukuru Lando, samabukuru Lando Lando, samabukuru Lando, samabukuru Coyo, kore, kore Lando, samabukuru ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!